Aspiramos que en este mismo mes de septiembre podamos anunciar un acuerdo para estabilizar el mercado, mejorar y estabilizar los precios del petróleo y comenzar a transitar una nueva metodología de estabilidad del mercado y los precios petroleros. Estamos bastante cerca. El presidente Rouhani ya hizo una declaración muy importante sobre la voluntad de Irán para contribuir en términos necesarios, justos y compartidos a la estabilización del mercado petrolero. Es una buena noticia que surge también como producto de esta jornada de trabajo de la cumbre número 17. Ahí está. Palabras del presidente Nicolás Maduro Moros. Acuerdos importantes que surgieron en la cumbre de los países no alineados que culminó el fin de semana en nuestro país. Tenemos ya aquí en el estudio y lo van a ver de inmediato en pantalla. David Paravicini, analista petrolero, ¿cómo está usted? David, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Acuerdos importantes fueron suscritos entre los países, miembros de la OPEP dentro de esta cumbre de países no alineados. Qué beneficioso han sido esos acuerdos, qué de positivos se ven para los 120 países del mundo que conforman este movimiento. Bueno, en primer lugar hay que felicitar la reunión de los no alineados que cumple, está cumpliendo ya 60 años, los años 56. Se tomamos desde las primeras iniciativas en Bandung en Indonesia y su fundación ya formal en el año 61. Recordemos que esto es una unión de países que con ese nombre no alineados que son producto y quizás de la situación donde el imperialismo norteamericano, estadounidense, era de los más feroces en el mundo. Estamos en medio de la guerra fría y esta confrontación también tuvo su impacto en países en vías de desarrollo y de tendencias comunistas y socialistas, como el caso de China, Yugoslavia. Y sin embargo, en el tiempo desaparecida, entre comillas, se podría decir, uno no sabe si ya desapareció la guerra fría, se mantuvo esta alianza de países no alineados que tienen más vigencia que nunca, puesto que el capitalismo como tal se expresa permanentemente en forma violenta, no solamente en contra de las personas, los países, sobre todo por sus riquezas naturales, sino también contra el ambiente, destrucción del ambiente. Es esta reserva de estos países no alineados, quizás donde pueda encontrarse la forma más sólida de enfrentar esas amenazas al mundo. La de la destrucción del mundo por el capitalismo, la del deterioro del medio ambiente, la lucha por la libertad, la independencia, y que están contenidos en estos postulados de los resultados que se anunciaron, pues, de manera amplia, este cumple de los unidos alineados. Ha sido importante, quizás, los esfuerzos que ha hecho Venezuela durante todo el año 2016, pero han sido suficientes, tomando en cuenta que queda un último trimestre, son bastante alentadores los comentarios del presidente Nicolás Maduro, del propio presidente iraní, pero ¿va a poder tener ese repunte y la estabilización del precio del crudo? A respecto al petróleo, que no lo referí antes, no lo entendí, lo entendí en forma global. El tema del petróleo es que los esfuerzos que tienen que hacerse son de una constancia, sobre todo en el tema del fortalecimiento de los OPEP, de los países exportadores de petróleo. Recordemos que el origen de esta organización se basó y se apoyó en que los países individualmente, los países productores exportadores de petróleo, individualmente no podían pelear por precios razonables, se hablaban en ese tiempo, pero Alfonso y Altariki de Arabia Saudita fueron precursores de esta tesis de la defensa de los precios y que, dentro de lo que se llamó el pentágono petrolero, uno de los factores era la alianza internacional de países exportadores para poder, en el control de un producto como el petróleo, poder tener una influencia sobre el mercado, sobre los precios. ¿Por qué esto no sucede con otras mercancías, con el café, o no sucede con el cobre o con el hierro? Porque el cobre, el hierro, el carbón están más uniformemente distribuidos sobre la tierra, mientras que el petróleo está concentrado en pocos países y pocos países subdesarrollados, o en vías de desarrollo, como se llamó en las conferencias de los no alineados. Esto lo que quiere decir que el fortalecimiento de la unidad dentro de los PEP es clave, y justamente los factores contrarios al precio del petróleo, y que quieren petróleo a precios miserables, atacan entonces a los países de los PEP. No en balde, en los últimos 10 años han destruido a Libia, países como Venezuela, sujetos a sometidos a ataques, Irán, a un embargo, por un asunto que después se mostró que era una falacia, que era el tema de desarrollo de armas atómicas en su territorio. Es decir, un ataque sostenido contra países de los PEP, contra Siria, que aunque no es un país de los PEP, es un país productor, exportador de petróleo. Esto es lo sintomático del precio. Por eso es que la actitud y la posición de Venezuela y de Irán, no siendo países con la mayor producción del mundo, como en el caso de Arabia Saudita y Rusia, es muy importante porque sostiene la diplomacia y la unidad. Le ha tocado a Irán, quizá la parte más fuerte, porque Irán está en disputa con Arabia Saudita del control del territorio. Se le atribuye a estos temas religiosos, si son chiitas o son sunitas, pero en realidad lo que se trata es de que Estados Unidos y los países europeos tratan de mantener su hegemonía sobre el territorio, sobre esa región, y para eso utilizan Arabia Saudita, que ha cedido ante esa situación. Arabia Saudita inexplicablemente se ha convertido en una, en la cabeza visible de los ataques a Libia, los ataques a Yemen, los ataques a Irán, los ataques a distintos países en el Medio Oriente. Se pudiera decir que la estabilización de unos precios racionales del petróleo... Depende de la paz. Depende de la paz y pudiera generar más paz. Y pudiera generar más paz. O sea, es la utilización del petróleo para la paz, como lo hizo el comandante Chávez, el presidente Chávez, que utilizó inclusive lo que, o pudo resolver una ecuación sin solución aparente, que era luchar por mejores precios del petróleo y que países consumidores, como son los países latinoamericanos, caribeños, centroamericanos, pudieran ser aliados de Venezuela en la búsqueda de precios más altos. ¿Cómo llegar a esa alianza con tantos intereses de por medio? Esas alianzas se llegó con una sola medida sabia, que fue abrir el crédito, el crédito para el acceso al petróleo. O sea, todo el petróleo en el mundo se negocia cash en el mundo, excepto en la América Latina y en el Caribe, que por iniciativa del presidente Chávez, a través de PetroCaribe e inicialmente del Acuerdo Energético de Caracas, los países con menos recursos, los países pobres, débiles, sin petróleo, pudieron acceder al petróleo así el petróleo estuviese a 100 dólares. De manera que esto son formas de ver el tema petrolero, uno para la guerra, como es Estados Unidos, para la dominación y la imposición de sus intereses a trocha y mocha, y otro para la paz, como lo inició el presidente Chávez, y que hoy el mundo se debate justamente entre estas dos visiones sobre el petróleo, el petróleo para la paz o el petróleo para la guerra. A ver, esta semana, el 26 de septiembre, se cumplen 16 años de esa cumbre histórica de países exportadores de petróleo OPEC realizada acá en Caracas, donde se suscribió el acuerdo al cual tú haces referencia. ¿Cómo ha cambiado tanto el OPEC y los países no miembros del OPEC en estos últimos 16 años? ¿Y cómo está la correlación de fuerzas tomando en cuenta los planteamientos a la paz? ¿Quiénes apuestan a la paz y quiénes a la guerra? Sí, ahí de nuevo ya hay datos históricos, ¿no? Ya lo que ha sido la conducta cambiante, variable, en forma muy dañina y muy peligrosa de Arabia Saudita. Mientras que Arabia Saudita para el año 2000 cambió su posición que había sostenido ya en la reunión de Yakarta, donde también a instancias de Arabia Saudita, en un momento de crisis económica mundial, había la crisis de los tigres asiáticos que se llamaban en el año 1997, por presiones de Arabia Saudita se subió la producción casi en un 10%. Eso hizo que los precios del petróleo que estaban en diciembre del año 1997, que fue la reunión de Yakarta, en 20 dólares, en el mes de julio del año 2008, en 1998, ya el precio del petróleo está en 6 dólares, 7 dólares, el petróleo venezolano, 8 dólares el promedio. Es decir, Arabia Saudita ha tenido una actitud cambiante, así como en el año 2000, entonces cambia esa posición que había tenido hacia la estabilización de los precios y llega en la reunión de aquí de Caracas, la segunda cumbre de jefes de Estado de los países de la OPEP, hizo un invitado a un acuerdo que permitió que el petróleo se estabilizar en los 100 dólares. Ahora, cambia de nuevo de actitud, Arabia Saudita se va de nuevo a una alianza con los consumidores, que es el punto antagónico frente al productor exportador y el consumidor que no tiene petróleo y que quiere pagar lo menos posible, más su tradición histórica imperialista, que quiere pagar precios miserables por las materias primas de los países débiles y sus desarrollados. Esta actitud cambiante es la que también está produciendo esa debilidad que hablábamos en la OPEP. Es un factor fundamental que, bueno, habría que verlo, cuáles son también esas situaciones que están en Arabia Saudita, porque no solamente es la defensa de los mercados naturales en Estados Unidos, como se puede argumentar, y sólidamente, porque Estados Unidos con la producción del fracking desplazó prácticamente el 90% del petróleo que suministraba Arabia Saudita a los Estados Unidos, pero por otro lado, no es solamente eso, sino es Arabia Saudita como protagonista de fuerzas armadas aliadas a terroristas islámicos actuando en Siria, en Irak, en Libia. Todo el mundo utiliza, digamos, el petróleo a su beneficio y según su conveniencia. Vamos a ir a una pausa, David, breve y chiquitica, para seguir contigo conversando sobre este interesante tema de los precios del petróleo, cómo tienen que ir avanzando y cuál sería, digamos, el mecanismo estándar para mantenerlo. Vamos a una pausa y ya volvemos en este desayuno. Difícil. Hay expertos incluso que vaticinan que el mundo ha comenzado a cambiar porque el precio del petróleo jamás volverá a ser igual. ¿Qué estamos viendo? ¿Es una especie de terrorismo en los precios del petróleo? ¿Es una estrategia de los productores? O más, o más extremo aún, los precios del petróleo obedecen a un plan maquiavélico de las potencias mercantiles que algunos llaman conspiración. ¿Cómo Estados Unidos manipula intencionalmente la baja del precio del petróleo para provocar la Tercera Guerra Mundial y provocar, por supuesto, a quién? A Rusia. ¿De qué manera? Muy simple. Consiguiéndose que uno de los principales productores de petróleo y su aliado político y estratégico y militar como Arabia Saudita, en Asia, produzca más. La matriz energética de Puerto Rico depende en un 90% de la quema de derivados del petróleo y la merma en que ha tenido recientemente el hidrocarburo impactó de raíz en casi todos los estratos de su economía. Los precios de la energía en la nación caribeña juegan un rol preponderante tanto para la ciudadanía como para la industria y sus variaciones tienen directa incidencia en las variables económicas del país. Vamos a México. Allí la empresa petrolera de esa nación anunció el despido de más de 10.000 de sus trabajadores. Aunque alguna vez fue el motor de la economía del país, Petróleos Mexicanos ahora empieza a ser desmantelada para beneficiar a las empresas transnacionales del ramo. Esto según lo dicen los analistas. Con el argumento de reducir su gasto corriente, Pemex decidió recortar más de 10.500 puestos de trabajo y cerrarlos definitivamente. Sin embargo, en esa medida, la empresa atenta contra su funcionalidad. En otros tiempos, el petróleo y el gas garantizaban el futuro de Noruega. El país se enriqueció gracias a sus enormes reservas hasta que se desmoronaron los precios. En los últimos dos años, 30.000 personas perdieron aquí su trabajo. Este año, un número similar se quedará sin empleo. Ahí veíamos un análisis de cómo ha afectado, un análisis global y mundial de cómo ha afectado la caída de los precios del petróleo a todos los países del mundo. Pero vemos cómo hay despidos masivos en diferentes países. Pero Venezuela es totalmente contrario a esta realidad. Venezuela sigue aumentando las políticas sociales. Venezuela sigue incrementando incluso el salario de los venezolanos, protegiendo a los trabajadores. La caída de los precios del petróleo es que Venezuela siga asumiendo responsabilidades en materia social. Sí. Esa acotación que hace es la clave. Primero faltó ahí, no sé, no bien en el análisis, en lo que el impacto de Estados Unidos en la caída de los precios. Hay más de 200.000 trabajadores en el área petrolera que perdieron su trabajo. Casi 77.000 taladros que fueron incorporados en los últimos años debido a este asunto de los precios. Es decir, cada taladro está asociado por lo menos a 8 trabajadores. Es decir, las consecuencias de esta estrategia de una élite corporativa petrolera financiera mundial en tratar de tener el dominio y el control energético mundial petrolero ha sido devastador contra los propios países productores. consumidores como Estados Unidos. En cuanto a sus trabajadores, en cuanto a la propia sociedad. Es decir, esa estrategia es una estrategia devastadora, como dije, en cuanto a su propia sociedad. En cuanto a este tema de Venezuela que se sostiene con sus políticas sociales, a pesar de las gravísimas dificultades que estamos sufriendo, porque no solamente es la de la baja de los precios del petróleo, sino el escenario de una guerra económica, una guerra en general contra nuestro país, y que en lo económico además se ha acentuado, no solamente por la caída de los precios del petróleo, sino el ataque contra nuestra moneda, con el caso este, las casas de cambio en Cúcuta, que cambian bolívares por peso, fijando de allí, la tasa de cambio por nuestra moneda, el contrabando extractivo, de petróleo, y de petróleo no tanto, pero de nuestros derivados, que son elementos que son planificados y que tienen una conexión con esta visión de destruir nuestro país. Ahora, ¿cuál es la solidaridad de Venezuela? Es justamente su proyecto social. Es la razón por la cual, a la hora de hacer las propuestas económicas y la discusión y los llamados al diálogo que hace el presidente Nicolás Maduro, de las mesas de trabajo que se llevan al Consejo Económico de Venezuela todos los martes, el día de hoy, que se lleva a cabo en Miraflores con el profesor Aristóbulo Isturi, el vicepresidente. Tiene un componente sólido, que son las conquistas sociales. Es decir, aquí todo se ha afectado, pero aquí hay 3 millones de personas recibiendo sus pensiones, sus jubilaciones. Aquí hay más de 12 millones, 13 millones de jóvenes, niños y adolescentes que están en el sistema educativo gratuito. Aquí el tema de más de un millón y medio de viviendas que se han entregado. Es decir, los beneficios sociales, a pesar de todas las dificultades, es la base. ¿Cómo es posible? La base, porque todo el recurso y todo el gobierno y la intención política está concentrada en eso. Es un punto de partida. Que no lo hay en Arabia Saudita. Es decir, Arabia Saudita, que tampoco lo señalaron ahí, en ese estudio deberían poner los principales responsables del tema de la caída de los precios del petróleo, que son Estados Unidos y sus pretensiones, y Arabia Saudita inexplicablemente aliado al antagónico, pues digamos, en el punto de vista de la posición frente a países productoras, exportadores y consumidores. Estos países manejan políticas que su población no les interesa. Ya les expresé el caso de Estados Unidos, pero en Arabia Saudita lo mismo, donde la población, y se perdieron todos los beneficios sociales, fueron cantidades de ciudadanos de ese país. Están perdiendo sus derechos, derechos que tienen que ver con la salud, derechos con el trabajo, y que eso ha sido reportado. Claro que no se divulgan, porque son los mismos medios de comunicación mundiales, globales, que también filtran e impiden que estas cosas se conozcan. En el caso de Venezuela, porque una política de Estado, fue algo que dejó el presidente Chávez, no solamente en las instituciones, sino en el propio pueblo, que se ha convertido en un defensor de esta situación. Sí es verdad que tuvimos un resultado adverso en las elecciones en el año pasado, en diciembre, pero no obstante, también podemos ver durante el transcurso del año, que las pretensiones de la oposición radicalizada y al servicio de los intereses a patria de extranjeros, ha sido impermeable a todos estos llamados de querer subvertir el orden o hacer un cambio. Esto no solamente es por las instituciones, que si a ver, vamos, siempre tienen defectos. Pero la solidez de una política depende desde su base social. Y esa es la fortaleza de esta política del presidente Chávez, que no solamente es la institucional, sino la base de apoyo de la sociedad a esta forma de entender y de ver lo que puede ser el rumbo de una Venezuela utilizando el petróleo en función justamente de la paz, de la equidad, de la justicia social. De la igualdad. Ahora bien, David, hay un rol protagónico en el método fracking. Se dice mucho que ya está extinguiéndose, que ya no hay oportunidad de seguir explotando la tierra, pero ¿cuál es la realidad? ¿Y cómo puede seguir afectando en lo que queda del año 2016 este método fracking? Sí, mira, el tema del fracking, hay que verlo con cuidado, porque a veces se hace propaganda y quedan las cosas como a medias. El fracking es una forma de perforación y de explotación petrolera que es extendida, es una forma moderna. No no por usarla necesariamente. Siempre estamos haciendo una extracción minera, hay una parte de destrucción de la naturaleza. Y el tema está en cómo utilizar estos mecanismos para tener una relación sana entre la naturaleza y las necesidades de los pueblos en la explotación de sus materias primas y en la utilización de sus productos. El tema es que Estados Unidos pretendió con esta explotación de sus reservas estratégicas, recordemos que esta técnica se utiliza para la explotación del petróleo en la roca madre. En el caso de Estados Unidos más que el fracking, lo que se destaca es qué tipo de yacimientos estaban siendo explotados con esta tecnología. Y son las que se refieren a la roca madre y es decir, que es lo último ya, es decir, la última reserva que tiene un país es de sus rocas madres, de donde se genera el petróleo. Que esto fue hecho además con un pensamiento realmente limitado en ese pensar que podían explotar y mantener una producción de ese tipo tan costosa cuando la consecuencia inmediata de meter 5 millones de barriles en el mercado iba a ser la caída de los precios petroleros, lo podía predecir cualquiera. Excepto estos genios que desarrollaron esas tecnologías, las aplicaron con una percepción absurda de su hegemonía sobre el sector energético y hoy entonces por los precios que tiene, por supuesto que no la van a poder aplicar de nuevo en esas circunstancias. Ahora, esas tecnologías se aplican porque, y en la medida que el precio del petróleo vuelva a recuperar sus niveles de estabilidad dentro del mercado, esas tecnologías van a usarse, no en esa escala que se usaron allá, pero sí presentan unas ventajas desde punto de vista tecnológico. No es una demonización de una tecnología como tal, sino lo que hay que ver en qué contexto. Alguien podría decir todo lo que es intervención y el extractivismo siempre deteriora el ambiente. Hay gente que se opone al arco minero, hay gente que es totalmente radical en cuanto al asunto del calentamiento global y la producción de petróleo, pero también está la necesidad de los países, sobre todo los países más pobres o más débiles, que no tenemos tecnologías o desarrollos tecnológicos industriales y dependemos de la producción de nuestras materias primas y de los buenos precios para ellas. Claro, volviendo al tema y justamente para enlazarlo, el tema de la inversión social y los precios, y lo leíamos al inicio del programa, ya se va a presentar, se va a comenzar a hacer el estudio para presentar el presupuesto de la Nación del año 2017, que si bien ha sido un debate histórico el tema de pasar de un modelo productivo, de un modelo rentista, un modelo productivo, ¿cómo tomar en cuenta o cuál sería el precio ideal, entre comillas, que debería estar oscilando el petróleo para que Venezuela pueda cumplir con esta inversión social que ha estado cumpliendo durante los últimos años? Los precios que se estimaron que podían ser precios razonables de intercambio de materias primas en el mercado internacional relacionados con el petróleo, distintas consideraciones lo han llevado que es alrededor de los 70 dólares. Y a ese precio deberíamos llegar, en mi opinión, este mismo año. Si Arabia Saudita... ¿Pero se debería considerar 70 dólares como base para la inversión social de Venezuela en el año 2017? Lo que pasa es que en Venezuela, tal como estuvimos hablando hace unos minutos, el esfuerzo del gobierno es mantener por sobre cualquier base el tema de su inversión social. El elogio del Pino hoy, aquí en Ciudad Caracas, en una entrevista que le hacen, dice que en Venezuela se está produciendo 3.300.000 barriles diarios de petróleo. Eso, de acuerdo a la ley, de la ley orgánica de hidrocarburos, tiene que pagar una... a 30... al promedio que tengamos este año, 35 dólares, 30 dólares, que está pagando un 33% de regalía. Y eso es suficiente, tanto para que la industria petrolera pague sus gastos como para mantener esa base de gasto social, más lo que se está recolectando por la vía del impuesto sobre la renta. Es decir, eso no está en juego. Lo que es que si hay una recuperación de los precios del petróleo, podrá el gobierno ser más eficaz en el tema de la importación de los productos, porque Venezuela, tal como tú dices, es un país rentista y que necesita el recurso petrolero para apoyar la fase de producción, porque no se cambia de un día para otro. No solamente por la parte de la infraestructura o de los bienes de capital, sino por el bien de la transformación de la conciencia y de la agricultura, de que vayamos los venezolanos y nos empecemos a dedicar más a producir que a pedir. O a vivir del petróleo, ¿no? Y el petróleo, que esa fue la genialidad del presidente Chávez, a todo ese contingente que había sido excluido, el 80% de la población excluido, invertir en él, en educación, en salud, en vivienda, en condiciones, en infraestructura. De manera que el venezolano y la venezolana en el campo, en la ciudad, tuviese alternativas para, en vez de buscar un sueldo ahí que le den un ministerio, pueda tener una actividad productiva. Pero eso necesita tiempo y necesita recursos. Y es por eso que se necesitan los recursos petroleros, no solamente para mejorar lo que es el suministro de la, digamos, de la comida, las importaciones, de lo que consumimos, sino para construir esa venezolana productiva. Muchísimas gracias, David, por haber estado con nosotros, por haber amanecido hoy temprano para toda esta clase en materia petrolera y, bueno, la necesidad de seguir equilibrando los precios de petróleo a nivel mundial. Hacía un llamado a la conciencia, David, y también nosotros nos sumamos a ese llamado para entender cómo funciona el mercado petrolero. Más allá de lo técnico, que es bastante difícil, pero conocer la realidad mundial del petróleo y cómo ha sido un instrumento fundamental para la guerra en el mundo entero. Vamos a la pausa, venimos con más.